En otra noticia, los estudiantes del Colegio Panamericano de Florida Blanca crearon un robot para recoger las basuras que son arrojadas al suelo. Este proyecto busca disminuir el impacto ambiental. Los desechos generados durante la pandemia por el COVID-19 en ocasiones terminan en el suelo y contaminan el medio ambiente. Una problemática que jóvenes estudiantes quisieron resolver mediante la construcción de robots que sirvieran para recolectar la basura. Nos dimos cuenta que había mucha basura en el mundo y uno tenía que reciclar y empezamos a hacer estos robots para reciclar. Este robot nos va a ayudar en muchas cosas, por ejemplo, como está con la pandemia esto y también como el planeta está siendo destruido por toda la basura, entonces nosotros también queremos ayudar, queremos poner un poquito de nuestra parte. El dispositivo que recoge las basuras fue desarrollado por los estudiantes en un periodo de dos meses y está acompañado de paneles solares para aprovechar la luz del día. Básicamente se utiliza los elementos principales de un robot y eso es lo que se le enseña a los niños, lo básico. Un panel solar, unas baterías recargables, un arduino que es lo que aprenden a programar ellos y sobre todo motores y módulos bluetooth. Con este proyecto se pretende disminuir el impacto ambiental que trajo consigo la pandemia e incentivar a los estudiantes a mantener limpios los espacios donde habitan.